¿Qué es la información de patentes y marcas? De la mano de Carmen Toledo de la Torre, jefe de la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM y a quien ya muchos ya conocéis. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, yo creo que sin más puedes comenzar. Carmen, adelante. Gracias por la presentación. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la plataforma ITEMAS el que nos hayáis invitado a la Oficina Española de Patentes y Marcas a participar en estas píldoras informativas sobre patentes, que, como bien acaba de comentar Alicia, vendremos realizando durante los próximos cinco meses sobre temas que sabemos que os interesan porque nos lo habéis hecho llegar. Esta actividad forma parte de otra serie de actividades que empezamos ya a realizar en el año 2015, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas suscribió un convenio de colaboración con la plataforma ITEMAS, convenio de colaboración que se ha renovado ahora durante el confinamiento, en el mes de mayo pasado, y en virtud del cual hemos hecho bastantes actividades en común. Empezamos visitando distintos hospitales, ofreciendo charlas informativas, hemos hecho distintos talleres de búsqueda, más de media docena, hemos visitado cerca de 20 hospitales. Como luego os comentaré, realizamos conjuntamente un boletín de vigilancia tecnológica sobre dispositivos médicos. También hemos hecho alguna alerta a petición vuestra. Y, como digo, esta es otra más de las actividades que venimos haciendo en colaboración con la plataforma desde el año 2015. Para empezar esta serie de píldoras informativas, hemos escogido un tema que sabemos que a veces nos genera una cierta desconfianza, que es el utilizar la información que proporcionan las patentes cuando se está investigando. Esta desconfianza, según nos comentáis, pues unas veces es porque las patentes no están revisadas por pares, como los artículos científicos. A veces nos decís que están redactadas en lenguaje un tanto farraoso, demasiado legal, que dificulta la comprensión. Y por eso, precisamente, para un poco destruir estos mitos en la medida de lo posible, es por lo que hemos escogido este tema. Mostraros por qué las patentes os pueden resultar muy útiles cuando estáis investigando. En términos generales y quizá de una manera un poco simple, podemos decir que las patentes valen básicamente para dos cosas. Por una parte, para proteger las invenciones y, por otra parte, para proporcionar información. Esta segunda tarea o esta segunda función de las patentes, que es a lo que vamos a dedicar esta píldora informativa, no me gustaría empezarlas sin hacer un repaso muy breve por conceptos básicos de qué es eso de que las patentes protegen. Porque, además de revisar conceptos, como digo, muy básicos de qué es lo que se puede proteger, de qué manera, etc., nos va a permitir también ir anunciando cuál va a ser el contenido de las distintas píldoras informativas que realizaremos una vez al mes durante los próximos meses. A ver, las patentes, que son títulos que lo que hacen a sus propietarios, como si dijéramos, es impedir que terceros no autorizados utilicen el objeto del monopolio. Estos monopolios, como digo, son monopolios no indefinidos en el tiempo, que no valen para todos los países. Son monopolios que tienen dos características. La primera es que son territoriales. Es decir, para obtener una patente es necesario hacer la solicitud correspondiente en el país en el que queramos protegerlo. Y así obtendríamos una patente nacional. Pero existen también una serie de procedimientos que podríamos denominar simplificados, cuando lo que queremos es proteger una invención no solo en un país, sino, por ejemplo, en Europa. Y así existe un procedimiento europeo que permite obtener protección en hasta un máximo de 38 países, que son los países que forman parte del convenio de la patente europea, cuando se solicita una patente europea. Cuando así se hace y la oficina europea decide conceder la patente, ésta se transforma en una familia de patentes para todos aquellos países en los que el solicitante quiera extender su protección. Pero, además, si lo que queremos es proteger una invención ya fuera de Europa, en otros países del mundo, existe otro procedimiento, podríamos decir simplificado, que nos permite tramitar la solicitud de una patente en hasta un máximo de aproximadamente 160 países si solicitamos lo que se denomina una patente PCT. PCT hace referencia al Tratado Internacional que regula este procedimiento, el Tratado Patent Cooperation Treaty. Este tratado lo que establece es que existen una serie de oficinas en el mundo, un número reducido de oficinas, entre la que está la Oficina Española de Patentes y Marcas, desde 1989, que hacen las fases previas de la tramitación de la patente, para luego todo ese trabajo mandarlo a las distintas oficinas nacionales de los distintos países del mundo, donde se quiere obtener la protección y que, con todo este trabajo previo realizado por esas oficinas internacionalmente reconocidas para hacerlo, el país correspondiente decide si concede o deniega la patente. Como tanto el procedimiento europeo como el procedimiento PCT sabemos que entre vosotros genera una cierta inquietud, este va a ser uno de los temas que trataremos en una de las próximas píldoras informativas. Pero, además, estos monopolios, como os decía, tienen otra característica, y es que no son indefinidos, sino que son monopolios temporales. Estos monopolios duran 20 años, siempre que se paguen las actualidades correspondientes, que se pueden extender a cinco años más, en el caso de los productos farmacéuticos y fitosanitarios, cuando las autorizaciones de los ministerios correspondientes, las autorizaciones sanitarias para su comercialización se han retrasado en obtenerse. Entonces, dicho esto, la primera característica, que las patentes otorgan monopolios. ¿Qué es lo que caracteriza o es común a todos estos procedimientos que os he comentado? Pues, en todos los países del mundo, para que una invención se pueda proteger con una patente, se exigen lo que nosotros denominamos requisitos de patentabilidad. Y esos requisitos de patentabilidad, que son iguales en todos los países del mundo, básicamente son los tres que estáis viendo en la pantalla. El primero, que la invención que se quiera proteger sea nueva, el segundo, que tenga actividad inventiva y el tercero, que tenga aplicación industrial. Consideramos que una invención es nueva cuando, por ningún procedimiento y en ningún país del mundo, antes esa invención ha sido divulgada. Es decir, es lo que denominamos que esa invención no forme parte del estado de la técnica. Pero, además de que se exija que la invención sea nueva, también se le exige otro requisito, y es que tenga actividad inventiva. Es decir, que no se deduzca de manera evidente del estado de la técnica para que así pueda protegerse. Y, además, se exige un tercer requisito, y es que ha de tener aplicación en la industria. Con respecto a este tercer requisito, que la invención tenga aplicación industrial, hay algunas invenciones del sector sanitario que no se pueden proteger por patente porque no cumplen este requisito. Y es por eso por lo que vamos a hacer otra píldora informativa sobre requisitos de patentabilidad. Y así, por ejemplo, estáis viendo ahora en la pantalla una información sobre una patente del Hospital Ramón y Cajá para evaluar pacientes con alopecia, que la reseño porque relacionado con esta invención, los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico aplicados sobre el cuerpo humano o animal no se consideran invenciones porque carecen de aplicación industrial. Entonces, en este caso, lo que se ha protegido no es el procedimiento o el método para evaluar a pacientes que tienen alopecia. Lo que se ha protegido es el producto, un dispositivo que se emplea dentro de ese procedimiento para valorar la alopecia. Y aquí estáis viendo la patente correspondiente con el dispositivo que se coloca encima del enfermo. En este caso, una patente PCT, como os comentaba antes, esas patentes que permiten tramitar la protección en un montón de países a lo largo de todo el mundo. Una vez que hemos visto qué son las patentes y cómo se pueden solicitar, ¿qué es lo que puede proteger una patente? Pues una patente puede proteger un nuevo producto, puede proteger también nuevos usos de productos conocidos, puede proteger aparatos, herramientas o dispositivos para obtener estos productos, métodos, procesos y procedimientos en los que aparecen estos productos y también, por supuesto, pueden proteger productos químicos, farmacéuticos y biotecnológicos. Sobre esto también haremos otra píldora informativa y en concreto la centraremos sobre todo en un tema que supongo que es de interés, que sabemos que es interés para vosotros, que es la patentabilidad de los dispositivos médicos. Y dicho esto, que nos ha servido un poco para centrar el tema y empezar por el principio y también para ir anunciando el contenido de las siguientes píldoras informativas, nos vamos a centrar ya en lo útil que resulta utilizar la información que proporcionan las patentes. Y a este respecto lo primero que me gustaría señalar es que esta información que proporcionan las patentes es tanto más útil cuanto antes se utiliza en un proyecto de investigación. Nuestra experiencia diaria lo que nos dice es que muchas veces cuando se hacen búsquedas de patentes se realizan aquí, en las fases finales, cuando ya se cree que se tienen unos resultados que podrían ser patentables. Y precisamente en ese momento, cuando se hacen esas búsquedas, las búsquedas lo que ponen de manifiesto es que se han invertido tiempo, dinero y expectativas en hacer algo que ya estaba hecho. Entonces, insisto, la primera idea a tener en cuenta es que la información que proporcionan las patentes es tanto más útil cuanto antes se utiliza y ha de utilizarse a lo largo de todo el proyecto de investigación. Esta información que proporcionan las patentes es muy accesible porque hay muchas bases de datos públicas, como luego comentaré. También esta información la pueden proporcionar previo pago bases de datos comerciales. Y además, desde la oficina ofrecemos distintos servicios de información tecnológica, muchos de ellos gratuitos, con los que pretendemos acercar de una manera sencilla esta información que proporcionan las patentes a los usuarios. En definitiva, yo lo que diría es que esta información que proporcionan las patentes es imprescindible para evitar investigaciones redundantes, como os comentaba antes, y así poder llegar a resultados que sean innovadores. Al ser nuevos serán patentables y al ser patentables serán mucho más fácilmente transferibles a la empresa. Y esta información imprescindible, ¿por qué consideramos que lo es? ¿Dónde podéis consultarla? ¿Cuándo es conveniente acceder a ella? Pues esto es lo que vamos a ver a continuación. La información que proporcionan las patentes nos parece que es imprescindible, en primer lugar, porque os permite acceder a una colección de documentos de más de 120 millones, que es en lo que se estima la colección mundial de patentes. Además, en muchos casos, los documentos de patente proporcionan información novedosa que antes no ha sido publicada en ningún otro tipo de publicación. Todas las patentes tienen la misma estructura, independientemente del país donde se publique el documento, porque es ahí donde se ha protegido la invención. Todas ellas tienen la misma estructura, una primera página, descripción, reivindicaciones, dibujos, fórmulas en el caso de que sean compuestos, informes sobre el estado de la técnica, y esto facilita su consulta. Además, la misma invención os la podéis encontrar redactada en distintas lenguas, porque la misma invención se ha podido proteger en distintos países donde se publicará en distintas lenguas según lo que corresponda a cada uno de ellos. Y esto también facilita la consulta. Y, además, hay una característica que es importante, y es que todas las oficinas de patentes del mundo estamos obligados a clasificar las patentes atendiendo exclusivamente a su contenido técnico, es decir, a su objeto técnico. Y esto, a la hora de realizar búsquedas de patentes, facilita mucho la localización de los documentos. Visto esto, ¿dónde podéis encontrar información de patentes? Pues tenéis mucha información gratuita, en bases de datos, como digo, gratuitas de patentes. Aquí os he puesto algunas. Las dos primeras, las dos que estoy señalando, Spacenet, que es la base de datos de la Oficina Europea, y Patentscope, que es la base de datos de WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ambas son las de mayor cobertura y son bases de datos oficiales, es decir, producidas por organismos supranacionales. Y contienen o permiten el acceso a prácticamente la totalidad de los 120 millones de documentos que constituyen la colección mundial de patentes. Pero, además, también existen otras bases de datos gratuitas, ya de oficinas nacionales, como la nuestra, INVENES, la que contiene las patentes españolas desde 1826, la japonesa, la norteamericana, la china, etcétera. A todas ellas se puede acceder hoy en día gratuitamente. Pero, además de estas bases de datos oficiales, es decir, producidas por oficinas de patentes, ya sean oficinas supranacionales o oficinas nacionales, hay otras bases de datos que producen otra serie de organizaciones, también de forma gratuita, entre las que yo resaltaría Google Patents. Google Patents es una buena base de datos, casi tiene la cobertura mundial, utiliza o incorpora ciertas herramientas de inteligencia artificial, pero tenéis que tener cuidado porque una búsqueda de patentes en Google os puede seguir la pista, cosa que no sucede cuando hacéis búsquedas en las bases de datos oficiales, cuyo acceso es seguro. Además de toda esta información gratuita, podéis acceder a la información de patentes previo pago, como comentaba antes, accediendo a bases de datos comerciales o utilizando los servicios de vigilancia tecnológica que ofrecemos desde la oficina y que luego os voy a comentar. Y ya para terminar esta introducción, ¿cuándo es necesario o cuándo es conveniente utilizar esta información de patentes? Pues, como os decía al principio, a lo largo de todo el proyecto de investigación, desde que se plantea inicialmente el proyecto hasta que finalmente, si hay suerte, el producto, una vez patentado, se transfiere y se introduce en el mercado. Desde los primeros momentos, para conocer bien qué es lo que otros antes han hecho, a medida que avanza el proyecto, para ir centrando el objeto del mismo, e incluso a mitad del proyecto, para poder de manera temprana detectar solicitudes de patentes próximas al objeto de nuestro proyecto, que así podamos sortear y que, para evitar que puedan impedir la ulterior patentabilidad de nuestros resultados. Y, por supuesto, cuando ya estamos en una fase más avanzada, cuando ya tenemos resultados concretos, para saber si esos serían patentables, qué parte de todos los resultados serían patentables, o para redactar correctamente la solicitud de patente correspondiente. Hecha esta primera introducción, vamos a ver ahora, con ejemplos muy concretos, cómo podéis vosotros acceder a la información técnica que proporcionan las patentes. Aquí estáis viendo… Vamos a empezar por la base de datos Espacenet. Es la única que vamos a comentar, que es la base de datos, como os decía, que contiene 120 millones de documentos de patentes y está producida por la Oficina Europea de Patentes. Vamos a realizar una búsqueda muy sencilla, pero como es una base de datos, hoy por hoy la más importante para hacer búsquedas gratuitas de patentes, sobre ello vamos a hacer una píldora informativa, en concreto la próxima, que será, ya os anunciamos, que será el 17 de diciembre, a esta misma hora. Por lo que digo, porque es la base hoy por hoy más interesante para que vosotros realicéis búsquedas en bases de datos de patentes. Os voy a mostrar aquí una búsqueda muy sencilla, para que tengáis una idea de cómo funciona. Imaginaros que queréis localizar patentes relacionadas con vacunas humanas sobre coronavirus. Este es el aspecto que tiene la base de datos, en ella se trabaja en inglés. Tecleamos las palabras correspondientes, donde estoy señalando, y vemos que recuperamos cerca de 7.000 documentos que incorporan en cualquier parte del documento de patentes, en el título, en el resumen, en la descripción, en cualquier parte del documento, las tres palabras que nosotros hemos utilizado para hacer la búsqueda. Podemos ir visualizando cada una de estas patentes, podemos visualizarla con los dibujos, podemos visualizar más información bibliográfica, o, si queremos, recuperar el documento completo. Insisto, como digo, sobre cómo hacer estas búsquedas, hablaremos en la siguiente píldora informativa. Pero, además, podemos hacer una cosa, y es que, pinchando aquí, gracias a esta nueva versión de Spazenet, una nueva versión que lleva menos de un año en práctica, como digo, pinchando donde estoy señalando aquí, donde pone filtros, podemos obtener rápidamente un análisis estadístico de todas estas patentes, que es lo que estáis viendo ahora en pantalla. Entonces, veis cómo de las cerca de 7.000 patentes relacionadas con el tema, mayoritariamente ellas, todas ellas, son patentes norteamericanas, y a continuación le siguen las patentes PCT, esas patentes que comentábamos antes, patentes que permiten una tramitación internacional para proteger las innovaciones, y luego tenemos a China y a Austria con un número considerable de patentes. Podemos ver también cuáles son las empresas más activas, qué más patentes generan, relacionadas con este objeto técnico, y también podemos ver cómo ha ido evolucionando el número de patentes en los últimos años. Y aquí vemos claramente que se ha disparado, a partir del 2004, cuando apareció ya el SARS y el MERS, el número de patentes relacionadas con el tema, como es lógico. Dicho esto, vamos a comentar ahora los distintos servicios de vigilancia tecnológica que ofrece en este momento la Oficina Española de Patentes y Marca. Esta es nuestra página web, basta con que pinchéis aquí, en la pantalla donde pone Información Tecnológica, para que podáis acceder a los tres servicios que voy a comentar ahora, los dos primeros gratuitos, los boletines de vigilancia tecnológica y las alertas tecnológicas, y los terceros, los informes tecnológicos de patentes, que sí que tienen un precio, aunque reducido. Si el usuario lo que quiere es conocer gratuitamente todas las patentes más relevantes que se publican cada tres meses en un determinado sector, el producto que ofrecemos son los boletines de vigilancia tecnológica. Aquí veis los 17 boletines que estamos ofreciendo en distintos sectores, los dos últimos que hemos publicado durante la pandemia, mientras estábamos confinados, uno relativo a coronavirus, diagnóstico y terapia en humanos, y otro sobre impresión test de. Los que os pueden interesar a vosotros en el sector sanitario, bueno, podéis recibir todos estos boletines simplemente cumplimentando este formulario, la suscripción evidentemente es gratuita, y como digo, los boletines que os pueden interesar son, por ejemplo, este que estáis viendo aquí, el de dispositivos médicos, que empezamos a hacerlo a petición vuestra de la plataforma y temas, y que recoge todas las patentes que se publican cada tres meses sobre tres temas muy concretos, que son los temas que vosotros nos señalasteis que más os interesaban, que son catéteres y stents, instrumentos quirúrgicos y cirugía no invasiva o la paroscopia. Entonces, ¿cómo funciona? Si vuestro interés es conocer todo lo que se publica sobre catéteres, basta con que publiquéis donde estoy señalando, pinchéis donde estáis señalando y obtenéis la relación de las patentes más relevantes publicadas ese trimestre con el número de publicación que veis en la columna de la izquierda, de tal manera que cuando leyáis estas tablas, si alguna de estas patentes os resulta interesante, basta con que pinchéis en el número de publicación para que podréis recuperar el documento completo, como estáis viendo aquí abajo. Otro boletín que os puede interesar es el de coronavirus. Aquí estáis viendo el número 0, donde incluía un análisis también estadístico de las patentes publicadas sobre el tema desde el 2018 al 2020. Funciona de la misma manera. En este caso, lo que hemos hecho ha sido incluir patentes relacionadas con agentes virales y otros agentes terapéuticos, vacunas, diagnóstico y dispositivos médicos relacionados con diagnóstico y terapia de coronavirus en humanos. Y, como digo, también incluyendo en este número 0 cierta información estadística, como estáis viendo en pantalla. Apareciendo China y después Estados Unidos, como los países donde más patentes se generan relacionadas con este tema. Y un tercer boletín que os puede interesar es el de biotecnología sanitaria, que en este caso lo hacemos en colaboración con Asevio y que también, por indicación de ellos, incluyen patentes relacionadas con los cuatro sectores que estáis viendo aquí, degeneración macular, diabetes, sistema nervioso y sistema inmune. El segundo producto que os puede interesar son las alertas tecnológicas, que lo que hacen es recoger gratuitamente todas las patentes que se publican diariamente en cualquier país del mundo relacionado con un objeto técnico. Y aquí veis las 32 alertas distintas en sectores muy distintos que publicamos. Yo os he señalado aquí con flechas las que os podrían interesar, como por ejemplo, neoplasias hematológicas, nanofármacos, tecnología para la monitorización y control de la diabetes, biomarcadores para diagnóstico de demencia senil, biomarcadores para diagnóstico de enfermedad diplomatoria intestinal. Tenemos una alerta también de coronavirus, bioimpresión 3D, que fue una alerta que hicimos a petición vuestra, etcétera. Entonces, aquí os he puesto una pantalla de la consulta que he realizado esta mañana, hace unos minutos, sobre la alerta de bioimpresión 3D. Yo os he puesto dos flechas por lo siguiente. Lo primero, para que veáis que esta alerta está actualizada a día de hoy, a las 0.30 de esta madrugada. Es decir, para que veáis que la actualización es diaria. Y luego, para que no os asustéis, porque veis que las patentes primeras que aparecen son chinas. Tenéis aquí, pinchando, donde he señalado un botón que os permite recuperar, traducido automáticamente, al inglés o al español, cualquier patente que podéis recuperar, coreanas, chinas, danesas, etcétera. Y aquí tenemos la misma información, pero correspondiente en el caso a la alerta relativa a coronavirus, que veis que la última patente que se ha solicitado en el mundo sobre este tema es una patente solicitada por el Instituto Pasteur. Y ya para terminar, el otro tercer producto que os quería comentar son los informes tecnológicos de patentes, que son aquellos que nos solicitan los usuarios, y muchos de los usuarios son hospitales de la plataforma y temas, cuando lo que necesitan es una opinión de un experto, en este caso del examinador de patente, en relación a una cuestión técnica concreta. Os voy a comentar unos ejemplos breves. Por ejemplo, el caso que estáis viendo aquí es un informe tecnológico de patentes que nos solicitó en su momento el Hospital de la Paz sobre un inyector de endotelio corneal. Evidentemente, estos informes son confidenciales, pero aquí os lo hago público porque luego se solicitó la correspondiente patente. Entonces, antes, cuando estaban investigando y cuando ya tenían resultados concretos, nos solicitaron el informe tecnológico de patentes, les dijimos que efectivamente estos resultados eran nuevos, tenían actividad inventiva, solicitaron la patente, que es lo que estáis viendo aquí, la patente en España, y posteriormente solicitaron una patente PCT para proteger la invención en otros países fuera de nuestras fronteras. El caso que vais a ver aquí ahora es un caso triste, pero de vez en cuando nos sigue todavía sucediendo, y es cuando se nos solicita un informe tecnológico de patentes y lo que les decimos a los clientes que nos lo han solicitado es que el único documento que se ha encontrado relevante es un artículo publicado por los propios investigadores con fecha, etcétera. Señalo esto porque todavía nos seguimos encontrando en esta triste circunstancia. Publicar no es incompatible con solicitar una patente, solo que hay que hacerlo en el orden adecuado. Primero solicitar la patente y después hacer la publicación correspondiente. Y el último caso que os traigo es el de lo que yo llamaría una buena práctica. En este caso, un departamento universitario nos solicita un informe porque están trabajando sobre procedimientos de obtención de antibióticos por fermentación del micropatismo que estáis viendo en pantalla y cuando empiezan a trabajar nos piden un primer informe. Nosotros les decimos las patentes que relacionadas con el tema y un año más tarde, cuando ya tienen resultados concretos y es que saben que la estructura del compuesto es esta que estáis viendo aquí en pantalla, nos vuelven a pedir otro informe para ver si ese procedimiento para la síntesis de este compuesto con esta estructura determinada es realmente novedoso. Les decimos que sí, que hay otros documentos, pero por procedimientos distintos y ellos lo que hacen es solicitar la patente. Y si veis aquí, lo que estoy señalando ahora es la descripción de la patente que ha incorporado exactamente para describir el estado de la técnica uno de los párrafos que nosotros le incluyamos en el informe, porque en la descripción de la patente no solamente hay que describir en qué consiste la invención, lo novedoso de la invención, sino también hay que comparar la invención con lo que otros han hecho, es decir, con el estado de la técnica, para que realmente tanto los examinadores de patentes que evalúan la patente como el público general pueda evaluar la novedad de la invención para la que se solicita protección. Y ya simplemente para terminar, recordaros, como os decía antes, que en virtud del convenio que suscribimos con la plataforma ITEMAS y que hemos renovado ahora en mayo, os podéis beneficiar de un 30% en el precio de estos informes tecnológicos de patentes cuando nos los solicitéis. Para terminar, todos estos productos que os he comentado los tenemos certificados con las normas ISO y de vigilancia tecnológica correspondiente, y por ello cada vez que los entregamos enviamos unas encuestas de evaluación. Y aquí estáis viendo la encuesta de evaluación de un informe tecnológico de patente remitido por el Instituto de Salud Carlos III. Y os lo pongo para que conozcáis la opinión de otros sobre estos informes. Cuando la valoración es buena, como estáis viendo, y cuando les preguntamos si la información que les hemos proporcionado les ha resultado valiosa, la respuesta es lo que estáis viendo en pantalla. Ellos dicen que ha permitido redirigir los proyectos al identificar partes de la propuesta ya patentadas y ver nuevas alternativas. Y el segundo caso que os comento, en este caso, es una encuesta remitida por una universidad pública, donde también el informe está bien valorado. Y cuando les preguntamos si la información que les hemos proporcionado ha sido relevante, lo que nos dicen es lo siguiente. En principio, y salvo que la invención propuesta sea reformulada o se identifiquen argumentos que permitan definir su actividad inventiva frente a los documentos citados en el informe como más relevante, se cancela la tramitación de la patente. Esto es lo que queremos que nos suceda. Por eso, insisto en que la información de patentes hay que acceder a ella cuanto antes. Entonces, resumiendo, ¿dónde podéis o en qué circunstancias podéis acceder a esta información de patentes? Pues, en primer lugar, vosotros podéis hacer búsquedas en las bases de datos gratuitas, podéis consultar los boletines de vigilancia tecnológica que os resulten interesantes en el sector sanitario. Entiendo que los de dispositivos médicos, coronavirus y biotecnología sanitaria, tenéis muchas alertas tecnológicas relacionadas con el sector sanitario, ya las hemos comentado antes y os las pongo aquí. O también, cuando requiráis la opinión de un experto, porque ya tengáis unos resultados concretos y queráis saber si son patentables o cómo redactar la solicitud de patente correspondiente, podéis solicitarnos informes tecnológicos de patentes. Es decir, para terminar, volver a insistir en que la información de patentes os puede resultar muy útil en un proyecto de investigación, pero no solamente al final, sino desde el principio y a lo largo de todo el procedimiento. Y esto es todo. Solo recordaros que desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde trabajamos aproximadamente 450 personas, de las que 130 somos examinadores de patentes, estamos encantados en poder ayudaros en lo que necesitéis. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Veo por ahí una pregunta en el chat si los países en la PCT hay que indicarlos ante la acción. No, no. Lo bueno del procedimiento PCT es que tienes 30 meses para pensarte realmente en qué países quieres extender la protección. ¿Qué coste tiene la emisión de un informe tecnológico? Lo veo por aquí. Pues son 410 euros masiva y a vosotros un 30 % de descuento. Veo aquí otra pregunta. ¿La solicitud entendida como presentación en la oficina permitiría iniciar la publicación de los resultados? Sí. Una vez que habéis hecho una presentación de la solicitud de patente correspondiente, ya podéis empezar a hacer la publicación que consideréis oportuna. Hay alguien que pregunta. ¿La redacción de la patente la hacéis vosotros o nosotros? No, la redacción de la patente la tenéis que hacer vosotros, pero vosotros no significa tú, investigador del departamento tal o del equipo tal. La redacción de la patente la debe de hacer un experto, un experto en patentes, un agente de la propiedad industrial, con la información que tú, investigador, le proporciones conjuntamente y siempre escogiendo a buenos expertos redactores de patentes. Hay otra pregunta que dice ¿una patente tiene el mismo número en las distintas fases nacional o internacional? No, no tiene el mismo número. Las patentes, como he dicho, otorgan protección territorial, es decir, en los países en los que tú pidas la protección. Y es ahí donde se inicia el procedimiento correspondiente y en cada país se publican con un determinado número. Lo que sí que tiene un único número es si tú haces una solicitud de patente europea, esa patente europea tendrá un único número que luego dará lugar a distintos números de publicación cuando se extienda a distintas oficinas nacionales. Pero es fácil saber todas las patentes relacionadas con la misma invención, ya os lo contarán cuando, por ejemplo, en la píldora informativa de búsquedas en Espacenet, porque todas ellas suelen estar vinculadas por una primera solicitud, que es la que ha generado lo que se llama el derecho de prioridad, que permite solicitar la patente en distintos países una vez realizada una primera solicitud, sin que la primera solicitud destruya la novedad de las solicitudes posteriores. Y esta, no sé si la leíste, Carmen, ¿hay algún espacio de soporte o consultas a nivel legal sobre patentes? Sí, nosotros tenemos un servicio que es el examinador de guardia. Si llamáis directamente al servicio de información de la oficina y tenéis una pregunta sobre patentes, tenemos un servicio que llamamos examinador de guardia y es que todas las semanas, todos los días, por la mañana, de nueve a dos, y ahora también, aunque no vayamos a trabajar en la oficina, lo hacemos desde casa, tenéis, podéis recibir, podéis formular consultas que serán atendidas por examinadores de patentes. Sí que lo tenemos. Basta con que os pongáis directamente llamando por teléfono a la oficina. Hola, Carmen, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Yo tengo una pregunta, porque dado que veo que hay patente nacional, europea, PCT, ¿en qué fase es la examinación real de la patente? ¿Puede ser un resultado de examinación favorable en una PCT que luego se rechace la patente? No, vamos a ver. Vamos a ver, si en un procedimiento PCT la oficina internacional correspondiente realiza un informe sobre el estado de la técnica que es favorable, esa información se remite a los países en los que tú quieras obtener la protección correspondiente y lo normal es que la opinión del examinador en la oficina correspondiente coincida con la información previa que se le ha mandado. Eso es lo normal, porque en todas las oficinas de patentes, bueno, manejamos de la misma manera los criterios de los requisitos de patentabilidad. Puede existir que un documento que no se haya encontrado en un país, o sea, que no se haya encontrado y señalado en el primer informe sobre el estado de la técnica realizado, luego, a posteriori, se encuentre en una oficina nacional en la que se quiere solicitar la patente y que al final en ese país no se ha concedido. Eso sí que puede pasar. El procedimiento PCT lo que hace es realizar una serie de tareas para que las mismas tareas no las tengan que repetir posteriormente en otros países. Entonces, en otros países lo que hacen es complementar normalmente esas primeras tareas que han sido realizadas inicialmente. Vale, gracias. De nada. Carmen, que Madi Lahur te pregunta, ¿una buena calificación de PCT solo indica una alta probabilidad de aceptación en el país de interés? Pero no asegura nada, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser rechazada a posteriori a pesar de un informe PCT muy favorable? Es lo mismo que acabo de decir ahora. Sí, porque el informe, imaginaros que el informe es favorable, pero resulta que es que el examinador de la oficina americana o china o española que ha realizado ese informe no ha encontrado un documento que luego a posteriori sí que lo encuentra el examinador de la oficina nacional correspondiente. Entonces, en ese caso puede pasar exactamente lo que tú estás diciendo, que a pesar de ese informe favorable, luego no se conceda la patente porque, por error, no se localizó un documento previamente. Sí que puede suceder. No es lo normal, pero puede suceder. Gracias. Y Juan González consulta si están bonificadas las patentes para investigaciones en institutos de investigación sanitaria. No. ¿Las solicitudes de patentes no? Lo que está bonificado son los informes tecnológicos de patentes que os acabo de comentar. ¿Siempre se ha de empezar por patente nacional? Bueno, es que sí, porque hay obligación de la primera solicitud de depositarla en el país donde se genera la invención, para que así se genere el derecho de prioridad, ese derecho que os he comentado antes, que hace que durante los 12 meses siguientes tú puedas seguir extendiendo y protegiendo la invención en distintos países y así al final constituir una familia de patentes. Lo que pasa es que esa primera solicitud que tú realizas, por ejemplo, aquí en España, tú basta con que realices la solicitud y ya a lo mejor durante esos 12 meses lo que te interesa es solicitar una patente europea. Pues no hace falta que continúes por la vía nacional, sino que al final te pasas a la vía europea y cuando ya tengas la patente europea puedes reivindicar protección para España. ¿Cuál es, en términos medios, el tiempo necesario para su aprobación tras la solicitud de la patente nacional? Pues depende de los países, pero yo diría que en España estamos como en dos años y medio, una cosa así. En la oficina europea tardan un poco más, hay oficinas donde tardan mucho más. Yo diría que como una media, dos años y medio, tres. Muchas gracias, Carmen. Pues si os parece lo dejamos aquí. Si tenéis alguna consulta más, yo os las recojo y se las podemos enviar a Carmen. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos. Están escribiendo que es concisa y muy útil su presentación. Muy bien. Para mí ha sido un placer inaugurar estas píldoras informativas y os animo a que asistáis a la siguiente. Espero que esta actividad al final consiga haceros llegar más información sobre patentes de una manera cómoda, rápida y suficiente. Así que un placer estar con vosotros y hasta la siguiente píldora informativa. Buenos días. Gracias, Carmen. Cuidaos mucho a todos. Un saludo.